La pérdida de un ser querido es siempre un momento delicado. Grupo Alvia pone a su disposición el servicio funerario integral, permitiendo a las familias despedirse con total tranquilidad. Una atención personalizada basada en la protección, confianza y respeto y unas instalaciones en el Tanatorio Municipal de Antequera que se adaptan a sus necesidades. Infórmese de nuestros servicios en alvia.es o en el teléfono gratuito 924-2420. Alvia, a tu lado, para tu tranquilidad. Gracias. 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 Tamara, venga. Gracias. 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 Gracias.